Un joven de 21 años resultó herido en un ataque a balazos en donde desgraciadamente su tío falleció. La agresión ocurrió en una casa de la calle Ortiguilla en su cruce con la calle Quelite en la colonia La Esperanza al norte de Monterrey. Hasta el sitio llegó un hombre armado a bordo de un taxi en color verde, el cual disparó de forma directa contra la familia para luego escapar. De inmediato vecinos y familiares solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia y elementos de fuerza civil quienes llegaron en cuestión de minutos. Sin embargo, al momento de la llegada de los cuerpos de rescate, un hombre de aproximadamente 50 años había muerto. La víctima fue identificada como Juan Pablo, alias El Fierritos, en tanto que los paramédicos trasladaron a un joven de 21 años, identificado como Alexis, hasta un hospital de la localidad en donde se le hallaron tres impactos de bala, uno en la espalda en el costado izquierdo, uno en la pierna izquierda y otra más en el área del abdomen. Vecinos señalaron que la familia tenía varios años de vivir en esa calle, por lo que desconocen el motivo de la agresión. Hasta el lugar acudieron además agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes buscaron pruebas del ataque. Con imágenes de Raúl Zúñiga, Telediario Israel Santa Cruz.